Urgente. Carlos Ramón González renunció por el escándalo de corrupción en la ONGRE. Lo mejor es la separación de su cargo, dijo Petro. La cabeza de la Dirección de Inteligencia habría sido clave en la compra de congresistas, según la Fiscalía. En medio de las pruebas que reveló la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de imputación de cargos en contra de los exfuncionarios del Gobierno Nacional del llamado cambio, Schneider Pinilla y Almeo López, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, ONGRE, que salpicaron al Director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. El presidente Gustavo Pedro reveló una trascendental decisión. En ese sentido, desde París, Francia, en donde viene adelantando una agenda de trabajo por la que estará en la inauguración de los Juegos Olímpicos, el mandatario colombiano reveló que aceptó la renuncia de Carlos Ramos González a la Dirección Nacional de Inteligencia, quien está contra las cuerdas por ese escándalo. Aceptó la renuncia de Carlos Ramón, Director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo, como responsable de inteligencia civil, es sin compartirlo con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia al país, posteó Petro en su cuenta personal de ellos. Y avanzó en el mensaje, para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio, y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor en la separación de su cargo. La situación de Carlos Ramón González no es fácil, ya que la fiscal Andrea Muñoz, responsable de la investigación detrás de la corrupción en la ONGD, confirmó que los ex directivos de la unidad, Ormeo López y Schneider Pinilla, pagaron subornos al ex presidente del Senado, Iván Namek, y a la Cámara Andrés Calle, con dineros públicos por orden de Carlos Ramón González y a través de Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones. Coordinó usted, señor Ormeo Kun Schneider Pinilla, la entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Namek Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Noa, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República, dijo la fiscal Andrea Muñoz. Pero, además, agregó en la diligencia, la entrega de mil millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchan, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento de la Presidencia de la República de África. Cabe reseñar que Semana ha revelado cómo los propios Ormeo López y Schneider Pinilla le habrían entregado maletas llenas de dinero en efectivo 3 mil millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Namek, a través de la ex consejera para las regiones de la Presidencia, de Sandra Ortiz. Y Pinilla viajó hasta Montería para entregarle personalmente mil millones de pesos al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Usted, señor Almeo, acordó con Schneider Pinilla dirigir los contratos u órdenes de preveduría del alquiler de carotanques y sus interventorías a contratistas amigos a cambio de que éstos pagaran coimas en favor de AMB, advirtió la fiscal Muñoz. Con la información que entregó la propia fiscalía, se confirma que el entonces director del DAPRE y actual director de la Agencia de Inteligencia, Carlos Ramón González, le habría dado la instrucción Ormeo López para que utilizara el dinero de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres en pagar su bordo a congresistas. Con la orden de Ormeo López habría acudido a su exdirector, Schneider Pinilla, para que empezara a buscar la plata a través de contratistas que facilitarían las coimas que terminarían en el bolsillo de poderosos congresistas, a cambio de que apoyaran la reforma del gobierno petro, según la versión de los implicados en este caso. Así fue como Pinilla terminó acudiendo a Luis Eduardo López, quien se ganó un contrato en los carotanques para La Guajira, para que le facilitara 4 mil millones de pesos que iban a ser distribuidos en los entonces presidentes del Senado, Iván Nami, y en la Cámara de Representantes, Andrés Cayo. Con toda esa información, la IJIL de la Policía realizó una diligencia judicial en el Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, para buscar evidencias que comprometieran a Carlos Ramón González con este escándalo de corrupción que sacude al gobierno del presidente Gustavo Pedro. En calidad del director de APRE, González, se ha tenido que presentar hasta la Corte Suprema de Justicia para rendir versión libre en la investigación que adelanta el magistrado Francisco Parván contra los expresidentes del Congreso, Iván Nami y Andrés Cayo. En esa diligencia ha sido escuchada la ex consejera para las regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz.